Siguiendo, linda, linda. Allí yo, aquí, aquí. Allí yo, aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Placer conocerlos. Y saludarlos. Espere que entre todos, espere que entre todos. Llame a los demás, llame a los demás. En tono alto, fuerte y claro. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alirio Mantilla. Soy el presidente del club renegado, de las listas de renegados de Bucaramanga. Venimos a cumplirles una idea de la señora del restaurante que digo que nosotros hacía rato no veníamos por acá a Colorado. Acabamos de hacer otra obra con una señora que viene en compañía con nosotros que tiene cáncer, una enfermedad terminal y ella quiso toda la vida andar con las listas y aquí la traemos montada en una moto. la idea es compartir con ustedes un rato cumplir con, ojalá, con todos los veteranos de la guerra aquí de Colorado. Esta es una cochada, pues viene otra cochada y así vamos a cumplir a todos ustedes. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh!